hola a todos bienvenidos a juego de cartas de pokémon online hoy voy a traeros un mazo construido un mazo temático el que se llama corazón de piedra de ya hace un par de expansiones no recuerdo cuál en la que sale regi roc lo adquirí hace poco y bueno quería echar un vistazo y ver pues qué tal está si merece la pena o no qué cartas están bien para formar otros mazos y tal no bueno empezamos por los pokémon que tiene tiene cuatro por y gonz y un par de por y gonzos los por y gonzos vamos a verlos en fase 1 80 de vida afilar 20 por una tira ataque por 3 incoloras 30 por 30 por 3 o sea o 0 o 30 o 60 o 90 por 3 no me mola demasiado quizá con por y gonzeta depende cual como este por y gonzeta pues podría estar bien pero sin por y gonzeta por aquí no no es la gran cosa por y gonzos luego virision hay uno 110 de vida sacar de apuros pon dos pokémon de tu pila de descartes en tu mano eso está bien eso es útil y por dos de planta 40 más si te quedan más cartas de premio que a tu rival o sea si él anda ganando este ataque hace 80 más o sea 120 cuidado esta carta es muy potente cuando el otro te lleva a la delantera lo que va a ser claro cuando ya le le igualas y le vas a ganar pues este ataque ya no es lo que es no pero está bien es para para hacer remontas está muy bien tenemos la línea evolutiva de bail plum y bueno bail plum que que ya lo mirado hace 130 de vida rayos solar por tres que no es mucho luego lo interesante de este bail plum es la habilidad no que permite que no no se jueguen objetos de la mano no de ninguno de los jugadores luego ya veremos los objetos que tiene este mazo no y si le afecta demasiado dos combis y un bespiquen el bespiquen es el de esos el como se llama doble bueno tiene la habilidad esta que es doble que permite que puedas unir dos cartas herramienta este pokémon se puede tener dos adjuntas está está muy bien 90 de vida absorción abeja hace 20 y cura este pokémon mismo número de puntos de daño que hayas infligido el pokémon activo de tu rival o sea si le haces 20 curas 20 si le haces 40 porque es débil la planta hace pues recuperas 40 pero y si tienes esos objetos que aumentan el daño como las las cintas de fuerza es como se llamen comentan bien del daño pues imagino que por ahí va la cosa no y sólo por una energía bueno y el doble incolora golpes furia 30 por 30 por 3 lo mismo que lo que pasa que aquí pues que le cuesta una menos está un poco mejor no pero tampoco me parece que es una locura no está este mes piquen está bien es normalito área 2 nido venenoso 70 de vida una vez durante tu turno puede usar esta habilidad ambos pokémon activos exceptuos porque un planta para estar envenenados interesante o sea puedes envenenar al otro sólo por su tu pokémon es planta su pokémon activo es planta bueno está bien y confiscar una planta y no en color a 30 el pokémon defensor no puede retirarse y hace 30 de daño no es la gran cosa bueno los dos regirocks vamos a ver qué tal están 120 de vida lanza rocas por dos energías 40 y roca encabrantable por una de lucha y una incolora 60 más porque un activo turba es un x este ataque hace 60 más o sea hace 120 a los x por tres energías está bien pero en el formato de mazos construidos de mazos temáticos esto no va a ser el bombazo no y se imagino que para para hacer un mazo de tipo con pokémon de tipo lucha y meter a regirock para contrarrestar algunos pokémon de tipo de x pues bueno puede estar bien el regirock en general no me llama excesivamente la atención habrá que probarlo lo vamos a los entrenadores cuántos objetos hay un objeto tres objetos cuatro objetos cinco objetos está bien no tiene demasiados objetos así que lo que se tiene a un blasco dos venis un entrenador guay una chilecito pokémon un club de fans un pañuelo y un casco suerte tampoco tiene muchas herramientas esto cuenta como objeto también pensándolo bien su cuenta como objeto así que no se yo y energías pues un porrón de energías no quizá demasiadas pero bueno así como son los mazos estos vamos a probarlo sin más tonterías bueno la moneda de de quiobre vamos a ir a versus ir a baraja temática y a ver dónde está aquí no aquí no aquí no dónde está dónde está aquí está corazón de piedra vamos allá a ver qué tal en el mazo a mira uy este este es el de blanco y negro el mazo rojo de blanco y negro no el de x y a lo mejor tenemos alguna oportunidad de ganar se mazo está un poco desactualizado la verdad esto no significa que no nos pueda ganar con él ya ya sabéis que esto si nos tocan malas cartas o lo que sea y él tiene más suerte que nosotros pues aún nos puede ganar vamos a ver ansien origen será el nombre de la expansión que se me olvidó vale empezamos mal no tenemos porque un básico lo que decía un demasiadas energías 21 energías poco demasiado 2 cartas que le regalamos bueno ahora ya está ahora sí ahora sí lo más que vision ahora mismo no no brilla porque no es un pokémon para sacar después cuando ya te han matado uno la banquilla meter un 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 cebo que lo maten y luego es para mí vision y de encima claro somos débiles a fuego qué bien y él va a empezar a hacernos más daño bueno tengo aquí para curarme a sacar ahora nos va a hacer 40 y si lo evoluciona el siguiente turno estaremos en peligro me cago en todo lo que se me se va a buscar a a emboar no imagino pues claro dios qué malo nos podía haber salido peor horrible horrible y qué hago yo ahora si lo siguiente turno ya me cruje hay que curar sí o sí qué desperdicio tachán tachán cruz 80 necesito pokémon básico ya hemos perdido nos ataca nos mata fuera tú ganas vamos a por otra venga que no no hemos podido hacer nada otro de fuego esta vez sí es el de x y ya es más peligroso un poco más peligroso vale como yo el lanzamiento de moneda empiezo yo no hay pokémon básico mal asunto me preguntó como se podría aprovechar la habilidad de bail plum en un mazo en un mazo bueno en un mazo decente y competitivo a ver cómo lo monto yo esto combi respiquen voy a por respiquen sí este aquí este que hace se mina las cartas de tu baraja baraja las cartas de tu baraja después me hace barajar las cartas y ya está la habilidad esta digo el ataque del movimiento este vale es que somos débiles a fuego señor señor mío somos débiles a fuego que me toquen las herramientas ya sea pues el equipo con herramientas y cruz me jodes quería sacar a rápidas este 20 y se protege ¿no? se evoluciona ahora a gloom y claro no me deja hacerle nada porque no me está costando demasiado este mazo como mazo temático dentro del formato de mazos temáticos eso no significa que haya cartas que sean rescatables yo por ejemplo creo que tengo un Porygon Z de este tipo en plan ancestral y no tenía Porygon ni Porygon 2 así que en cierto modo me va bien esta baraja Porygon 2 evoluciona ahora es que quiero usar cartas de objeto pero es que de todas formas me ha... no sé no sé qué hacer no me mata ahora pero casi ¿eh? me deja a 10 de vida ¿cuánto llevo? 10 minutos solo vale, vale si termina esto muy pronto aún puedo hacer una... un tercer intento una tercera partida es que Regirock aquí no... no pinta mucho 3 energías, 60 no es mucho encima tiene coste retirada 3 y... no, no creo que Bilision es la mejor carta y solo funciona cuando vas perdiendo y aquí está estoy... estoy jodido estoy muy jodido no... no tengo ni energías muy malas las manos ¿no? me imagino que me están tocando y también que me toca contra rivales de fuego y que me tienen ventaja es también mala suerte hay que tener eso en cuenta no... mmm... ¿lo saco ya? venga algo... voy a evolucionarlo ya y evitar que me haga... que me saque objetos y aunque yo tampoco pueda usarlos pues mira pfff y me escor... pfff voy a rendirme esto no va a ninguna parte no va a ninguna parte que me toque un mazo que no sea de fuego ni que sea me da igual el de agua que está chetado pero al menos no se fuego quiero poder explotar un poquito más este mazo tampoco se trata de ganar o perder pero es que... con manos tan malas que me tocan no se puede... es que no se puede... otro de fuego no... 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 ¿qué pasa hoy? es un complot no es un complot para... para... para no dejarme... hacer un vídeo decente no... no... no voy a parar hasta que salga un de esos que no sea de fuego como sea este de fuego otra vez ya será el cuarto consecutivo de fuego vamos a ver... a ver qué pasa las misiones que había hoy no me acuerdo que hubiera ninguno de fuego era uno de... es que tampoco sé si a las otras personas les tocan las mismas misiones que a mí me tocaba de hada de lucha y otro no me acuerdo ya fuego fuego agua vale eso sí ¿veis? vale este... el mazo este de agua es el... el más terrible de todos pero... al menos no se fuego me vale me vale a ver... es más... yo tengo ventaja en... en algunos casos en algunos de sus pokémons como Greninja son de Belys a planta y yo tengo algún... algún pokémon de tipo planta así que... vale... a ver qué saco yo aquí eehm... a Regiroc por sacar algo yo qué sé pero este Regiroc no me mola un pelo sin... el otro Regiroc ni lo saco a ver... voy a ponerle una de planta tengo un cambio lo cual es... está bien si ahora puedo... puedo traer a... a Vespiquen y aquí tiene a Magikarp el Magikarp que está esperando a que... a que salga... que salga a Guiarados para poderlo evolucionar y... y... y one-shotearme... todas las cartas... míralo... antes... antes que tarde... para qué quiero yo otro... Vespiquen asqueroso... digo... otro combi... siquiera puedo atacar... en conclusión... este mazo no es muy recomendable... los hay de mucho mejores... y... si lo queréis por alguna de las cartas que contiene... está bien, ¿no? es lo que pasa con el mazo este último que salió de Greninja... que está muy bien... porque tiene los Fogakis, los Fogadiers y Greninjas de... que están muy bien, ¿no? para el competitivo pero... que el mazo en sí... no le saca el potencial... porque no tiene suficiente... ser de Ninjas ni... le falta... es un mazo que está... le falta... a ver qué puedo hacer aquí... porque me va a partir... la cara... voy a esperarme... porque ahora puedo matarlo este... puedo matarle este... pero si me saca el otro ya... prefiero que me matara a Regiro primero... y luego venir... en busca de Venganza con Vespiquen... y estoy esperando que me salgan cartas de herramienta... para poder unirle... para sacarle más... chicha, ¿no? el que tiene la habilidad... ya lo tiene... ready... para repartir... no, no, no... aún no... no tengo prisa yo... era lo mejor... porque él ya está... listo... para machacarme... nada, nada... nada, nada... está empezando a meterle para... para poder sacarla, ¿no? mira... mira... un entrenador guay de estos... ese... ese me va... me va a servir... el entrenador guay me va a servir... que me permitía... no sé... cartas y él roba 3... aunque el cambio... vale... ahora me lo va a cambiar... me va a sacar a... no, al otro... quiere más energías, ¿no? quiere ir sobrando energías... básicamente... él tampoco tiene ninguna prisa, ¿no? ya lo pillo, ya... pues nada... vamos a... tiene resistencia encima... asco... y seguramente tiene cartas para curar y todo... más energías... si está claro que... ella lo tiene ganado... es imposible que gane... esta partida... para ganarlo tendría que... evitar que... que sacara a Gyarados... que no puedo hacer nada contra el Gyarados... es que... mata de un golpe... no... es muy tocho... aquí está Walrein... que es muy bueno... contra... os tipo lucha... de hecho me... me mata de un golpe, ¿no? sí... 140... ya lo tiene... lo tiene... lo tiene maravilloso... ahora... para retirarlo... sacar el Walrein... machacármelo... lo tiene mejor imposible... mejor imposible... pero no lo va a hacer... no tiene ninguna prisa... a este paso... voy a intentar ganar por... por... falta de cartas... a ver... robar... por poner algo, ¿sabes? si no tengo dos Best Pickens... o si tengo dos Best Pickens... tengo una, ¿no? solo... no sé... no sé lo que hago yo... se deja matar... vale... no entiendo... no hacía ninguna falta... podría sacar a Walrein... bueno... no tenía suficiente... vale... solo tiene dos energías... para hacer un ataque este... le hacen falta cuatro... seguro que lo hubiera hecho... vale, vale... vale... y a ver si le sigue poniendo... ahora me hará un... pum... y me matará... cruz... cara... cara... ya está... 50... y... qué sé... vale... 5-5... Spinarak... mmm... vale... quiero... quiero poder usar... entrenadores guay... mira cuántas cartas tienen la mano... vale... si uso entrenadores guay... le creo que le... le judo bastante... aunque bueno... si quería ganarle por... por cartas... por... que se quede sin cartas... entonces no... pero... da igual... si tampoco lo hubiese lo ganado... a ver cuánto... 120... ah... justo... aún saliéndole sólo una cara... me gana... es que... es así de dura la vida... me he paralizado... merece la pena... o prefiero esperar... voy a esperar... otro Spinarak... a ver... entrenadores... guay... ha llegado el momento... de hacer vuestro trabajo... yo robo 6... yo robo a 3... ah... mira... un área 2... eso está mejor... vale... vale... nivel vol... no sé... Virision sería perfecto ahora... pero es que... Odish... y... veneno... veneno... mucho veneno... y... eso... picadura... no sé... así le hago un poco de presión... ni que sé... aunque... aún estoy esperando esas... herramientas... para mí... no es... bueno... ¿cuánto llevo ya? no... esto no... 22... minutos... bueno... esta ya es la última partida... vicia acrobática... mmm... otra vicia acrobática... 26... 31... un Virision ahora... me vería muy bien... la verdad... así además... también podría... podría probarla... ajá... seguro debilidad... bien hecho... ahora ya no eres débil... la planta... y bueno... overkill... overkill... más que... evidente... que he sacado variados... para... evitar que se retire... así pues... que le haga más daño... el tema este... confiscar... ahora no se puede retirar... así que el veneno... seguirá acumulándose... y quizá... quizá... sólo quizá... con Vispy Queen... pueda... matarlo... con golpes furia... si el tema cara cruz... no... lo trolea... qué... está muy bien... de hecho... que no... que le impida retirarse... ahora mismo... porque... se quitaría el veneno... y... me conformo con acabar... acabar con ese guiar a 2... para mí es victoria... pero ya tiene ahí... todo preparado... para... acribillarme luego... y el Greninja... con... con la habilidad que tiene... pero tampoco tiene muchas energías de agua... para descartar... así que bueno... overkill... 80... 50... necesidades... dos caras... sólo pido... dos caras... por favor... una... una cara... así no... que ahora se retira... si se retira ahora... no habrá servido para nada... se retirará... no... se le da igual... o sea... bueno... al menos... me he cargado al guiar a 2... al menos eso... y bueno... me saca este... y ya... bueno... nada... porque... 70... más 20... 90... luz muerto... la última carta de premio que le queda... así que... hazlo ya... hazlo ya... te dejo los honores... pues se va a terminar un poco... ya que ha sido un... una partida... completa... no retirarme ahí al último momento... por... por tontería... ya que... veis... no pasa nada... una... una de premio... una monedita... y bueno... aquí la misión que estaba haciendo... y nada... y bueno... ya está... he probado el mazo este... el de corazón de piedra... y bueno... espero que os haya gustado... dale like... suscribiros si es así... y nos vemos en la próxima... adiós...